Capítulo 28. Jesús alimenta a cinco mil personas. Unos amigos de Juan el Bautista le dijeron a Jesús que el rey había mandado matar a Juan. Cuando Jesús lo escuchó, fue a un lugar cerca del mar de Galilea para estar solo, pero mucha gente sabía dónde estaba. Más de cinco mil personas lo siguieron hasta allí con la esperanza de que Él les enseñara. Jesús les enseñó muchas cosas. Era la hora de comer, pero la mayoría de las personas no tenían comida. Los discípulos querían que Jesús enviara a la gente a los pueblos cercanos a comprar comida. Jesús pidió a los discípulos que averiguaran si alguien había traído comida. Encontraron a un niño que tenía cinco panes y dos peces. Jesús les dijo a todos que se sentaran. Bendijo el pan y los peces y los rompió en pedazos. Los discípulos dieron la comida a la gente y hubo más que suficiente para todos. Los discípulos